El Castillo del Terror El Castillo del Terror El Castillo del Terror El Anuncio para que puedan salir de la jaula El último que quede dentro Estará perdiendo su máscara Una edición más Del Castillo del Terror Un gran ambiente como cada Cada noviembre de cada año Aquí en el Grupo Revolución En la Arena Naucalpan Y de inmediato no buscan más rivales El Emperador Azteca Y el Imposible Van directo por esas máscaras Directo a hacerse la salida Y la vida Imposible Lo ha señalado Son 10 minutos Los que marca El reglamento De esta Empresa De los que tienen que Desarrollarse Todos encerrados Y después de estos 10 minutos A salvar sus máscaras Patada del Diablo Junior Primero El impacto que está dando El Emperador Azteca Encontrándose con el Diablo Junior Y el Imposible Que va a buscarlo Y sigue los castigos Entre estos dos Gleadores Killer Junior Ya trata De arrancar la incógnita De Bobby Lee Junior Dentro De esta contienda Un gran cartel Que se confeccionó Para Este evento Con esta lucha estelar Con el castillo del terror El hijo de la de Bijo Golpeando a Tello En una de las esquinas Azatura Ya lo tienen En malas condiciones Y es Violencia Junior Quien trata de quitarle la máscara Y el codazo de Killer Junior Sobre Bobby Lee Junior Le está pasando muy mal Bobby Lee Junior También el Imposible Ha tenido ahí Un tropezón Y le están despojando De la identidad Vamos a ver Que es lo que sucede Entre todos Muy golpeado también El Pantera primero Y vamos Poco a poco A saber Quien viene en el mejor momento Quien tiene los mejores golpes Ya Bobby Lee Se defiende del Killer Utilizando a la Tortuga Para acorralar Al gran Rudo Ahí en esa esquina Hoy no hay alianzas No hay compañeros Cada quien corre Por su propia cuenta Y aquí es donde También Killer Está mostrando Algo de experiencia Y buenos recursos Con buenos golpes Sobre el Pantera primero Lazo sobre la esquina De Violencia Junior Que está viendo muy fuerte Y ahora Qué impacto El que está recibiendo El Pantera primero Sobre la jaula También Telo Yendo Sobre la jaula Dejando al Emperador Azteca Listo para lanzarse Imposible Y el Diablo Junior Y el Diablo Junior primero Son integrantes De los mariachis locos Y pueden hacer equipo Y esas pequeñas alianzas El golpe que le están dando Y el Diablo Junior Que escape Todavía no pueden escapar No hay salida Y la parte de algunos Capturó con esa patada Y lo está dejando Es curioso Llamar la atención Que solamente una tortuga Ha sido incluida En la lista definitiva De los 10 elegidos Para estelarizar El Castillo del Terror 2016 Fue Telo El que tuvo la buena O la mala fortuna Vamos a ver Cuál es el destino Que le depara El Castillo del Terror A Telo A continuación Pero por lo pronto Sigue la golpiza Están calentando Aún más las acciones Se siguen maltratando Ahí el El Diablo Junior Y también el Emperador Muchos tienen algo de noción De qué tiempo va Se está señalando En el sonido local Cuántos minutos van Y bueno Deben de estar preparados Para el gran escape Los 7 primeros minutos Dentro de esta jaula Ya han recorrido Un largo tramo Y ahí están los intercales Con esos antebrazazos Y responde El Diablo Junior Y ahora es el imposible En contra de Bobby Lee Junior Sobre las cuerdas El Diablo Junior Y el impacto Con ese lazo Que tenía el Emperador Azteca En los últimos años Un Castillo del Terror Que ha llamado mucho La atención Y que ha sido muy polémico El año pasado Con la victoria De Golden Magic Sobre el golpeador Con todo lo que se habló Hace un par de años Cayó la máscara De Kenshi Kabuki Y vimos que era el Chicano El que estaba Debajo de esa máscara Cuando qué patada Le dan A Telo Y Alan Extreme Cayó hace tres años Pero un Castillo del Terror En donde ha caído El Cerebro Negro Y ya por supuesto El aficionado Fiel y leal A la arena Naucalpan Pues al filo De la butaca Porque en cuanto suena Ese silbatazo Se viene la locura Y esto se convierte En un mami conmigo Tota muy poco Para terminar Las patadas Imposible para El Diablo Junior Primero Para el Emperador Para Satura Sufriendo ahí La patada Telo sobre Killer Junior Y ahora los golpes Ahí entre Bobby Lee Y se vuelven a trenzar Estos dos gladiadores Ahí el Emperador Azteca Queda el último minuto Para que puedan escapar Y están trenzados Y ya le quitó la máscara Al Imposible Pero creo que Al Imposible También habrá que quitarle La máscara El Emperador Azteca No hay descalificación Aquí es de escapar Condición de silbatazo Así es que Se han intercambiado Las máscaras El Emperador Azteca Y el Imposible Vaya que será Para ambos Incómodo Y es inoportuna Esta situación Porque ya quedan Menos de un minuto Algunos segundos Para que sea Oficial La salida De todos los luchadores 30 segundos Para terminar Con esta primera fase Para que puedan escapar Que golpe Se llevó Violencia Ahora es El Emperador Azteca Con la máscara El Imposible Y el Imposible Con la máscara De su rival Aspartada para Satura Que sale Rebotado Y son los 10 segundos Para que puedan escapar 5 segundos Y se dará El anuncio oficial Para que puedan salir Y parece que los primeros Que se van Son pelos Y el Diablo Junior Primero También el hijo De la nebrije Todos tratando de escapar Ya está permitido Ahora sí A salvar las máscaras Se está quedando Abajo Violencia Junior Tendrá que acelerar El paso Se han encontrado En lo más alto Algunos elementos Bajan de manera violenta A Telo Así es que Sus posibilidades Van disminuyendo De poder escapar Ya Se han entorpecido Entre todos El escape Y esto lo hace Una situación Muy muy complicada Killer Junior Se lanza sobre El emperador azteca Así que todos Permanecen dentro Intercambio de golpes Entre el emperador azteca Y entre killer Pero ya llega El Diablo Junior Primero Vamos a ver si no hay Una confusión Con el intercambio De máscaras El pantera primero Golpeando al hijo De la nebrije Trataba de escaparse Telo cuando nadie Lo veía Y también es violencia Junior Que trata de escaparse Pero ya lo detiene Bobby Lee Junior También se va El imposible Escalando Lo más alto De esta jaula Muy complicado Y van entrando En desesperación Poco a poco Y la desesperación Es algo que No beneficia En absoluto A ninguno de estos elementos Satura Estaba cerca De llegar hasta Lo más alto Lo bajó Violentamente El pantera primero También el Diablo Junior También ahora El que trata de escapar Es Killer Junior Ya estaba muy cerca Muy muy cerca Pero el Diablo Junior Lo ha regresado De una manera También violenta El pantera primero También trataba de irse Bobby Lee Junior Comienza el ascenso Pero estaba Telo Y los que están subiendo Este castillo del terror Son el Imposible Y el Emperador Azteca Hay impacto Que van abajo Y siguen los golpes Son los dos gladiadores Que permanecen arriba El Emperador Azteca Y el Imposible Y el Imposible Está buscando El ascenso También se escapa Por el otro lado Es el Diablo Junior Primero Quería verse violencia Pero ya lo detiene La botarga El pantera primero Siguen los golpes Y estos dos hombres Pues es tanto el odio Que no se dan cuenta De que si los dos Se van Los dos salvan la máscara Pero el orgullo Y el ego Es el tratar de De orillar A la humillación Al adversario Es tanto el odio Que han llegado Hasta arriba Y lo ha señalado La altura es impresionante De la gran jaula De la arena A Naucalpa Vamos a ver Si deciden salirse Por lo pronto Parece que Se les está complicando Muchísimo La escalada Y el que se está ganando La espalda Es Killer Junior Pero ya llega Movilí Junior Para no permitirle La salida A Killer Junior Ya regresan Al imposible El emperador azteca Está muy agotado Pero ya también Está el hijo De la lebrige Para cuidar Que no se escape El emperador azteca Comienza el ascenso El diablo Junior Primero Pero ya el que lo detiene Es violencia Y para allá va Satura Parece que es el primero Que se está escapando Llega hasta lo más alto De la jaula Y Satura Es el primero Que está saliendo Del casillo del terror Prácticamente lo ha conseguido Y nos quedan nueve Luchadores exponiendo La máscara Hasta la Satura Vamos a ver Que es lo que está Intentando Y es muy riesgoso Pararse ahí Listo Satura Plancha sobre todos Que forma de lanzarse Pero no está bien Se duele De una de las piernas Se ha quedado dolorido Satura Después de la plancha ¿Por qué? ¿Por qué avantarse En plancha Cuando ya tenía la salida Era el primero Que tenía la posibilidad Grande de bajar De la jaula Y salvar su máscara Está lastimado Se lanzaron todos Como si fueran pirañas Y ya se va El imposible Ya se van todos A la jaula Satura está quedando dentro Está muy golpeado En la pierna Ya se va violencia A nadie va a poder detener El que está quedando Dentro de esa jaula Y está perdiendo La máscara En una decisión La más difícil De su carrera Satura Es el hombre Que está quedando dentro Todos aprovecharon Para golpearlo Todos escaparon De esta jaula Del castillo del terror Y el que está dejando Su máscara En esta edición 2016 Es Satura Que manera Que manera de aventarse La verdad es que es un riesgo Altísimo Pararse en lo más alto De la jaula Y lanzarse en plancha Hacia el centro Del cuadrilátero No solo El hecho de aventarse El hecho de decidirlo Cuando podía salir Tranquilamente Del castillo del terror Y no ser Una víctima Más De este evento Anual Del grupo Internacional Revolución Él decidió Lanzarse en plancha Está muy lastimado Y quedó Imposibilitado Para escapar Y para evitar Por lo menos Que otro No se saliera De la jaula Ahora Bernardo No sé si alguien Sea el ganador De esta máscara Se le da Al hombre Que sea El último Que abandone La jaula Pero todos salieron Al mismo tiempo Todos 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 Se emprendieron En el viaje Y aquí vemos El momento polémico Desde lo más alto Cuando nadie Estaba cerca de él Decide Ser el hombre Espectacular De la noche Plancha A todos Sus rivales Pero bueno Le está costando carísimo Carísimo Haberse aventado Esa plancha Pues aquí está El rostro De Satura Que hoy está cayendo En el castillo Del terror Vamos a escuchar A César Moreno Con el nombre De ese Gladiador Que se ocultaba Tras la máscara de Satura De la máscara de Satura Es Héctor Neri Originario Del distrito Federal Con todo el susto Después de El cohetón Que acaba De tronar Héctor Neri 30 años de edad 8 años Como gladiador Profesional Originario De la ciudad De México Es quien se ocultaba Tras de la máscara de Satura Un joven Que tuvo una Gran gran campaña Hace algunos años Aquí en la arena Naucalpan En el grupo Internacional Revolución Ha regresado A este organismo Y fue de inmediato Considerado Para el magno Evento anual El castillo del terror Pero no tuvo Hoy La fortuna De su lado Un lance Muy arriesgado Le resulta Contraproducente Pues sale Muy lastimado De una de las piernas Que bueno Ya tiene algunas gestiones Añejas Y bueno Esto le está costando Pagar Con la máscara Ha revelado su identidad Así que hoy Hoy no era la noche Para Satura Héctor Neri Se retira En camilla ¿Cuántas veces Hemos visto Ese tipo de lances En luchas en jaula Pero ahora Se sumó La lesión En la pierna Y se sumó Que todos Se fueron a castigarlo Y aprovecharon Ese momento Para escapar Y salir Del castillo del terror La verdad Es que todos Lo aprovecharon Todos se daban cuenta De la situación La caída Pues de muchísimos metros Ahí cae sobre la humanidad De violencia De telo Y es donde Se lastima Una de las piernas El rebote No le favorece En el aterrizaje Así es que Veían que ya era Una presa fácil Y que no iba a poder salir Por propio pie Y me parece Inteligente De parte de todos A ser muy prácticos Y de inmediato Salir De esta gran jaula Sabiendo la ventaja Conociendo la ventaja Que ya tenía Trató de levantarse Con el orgullo Para detener Al último Que salió Que fue Violencia Mientras estaba celebrando Pero ya no tenía Con qué regresar Y aquí está ¿Quién es el último Que abandona la jaula? Está Don Bobby D. Jr. Y es El emperador azteca El último Embajador de la jaula Es el emperador azteca Podríamos considerar Como ganador Al emperador azteca Probablemente Si es el hombre Que fue Y ya lo vimos Que fue el último En tocar el piso Afuera de la jaula Gracias por acompañarnos A través de IWRGTV Este es el rostro De Satura Héctor Neri Gracias por acompañarnos Recuerde Si usted Si usted En la lucha Aquí Aquí está la lucha Es Héctor Neri Originario del distrito